La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no está ni lleno de dolor, muy solo en el balcón, sufrido por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, formado de ansiedad Y tú me darás tu amor igual que ayer, en el balcón ayer la luna brillaba Recuerda tú el beso que me diga Recuerda tú el beso que me diga Pero que mira cariño te digo de parte lo lebro, nosotros somos pa' ti Recuerda tú el beso que me diga En el balcón ayer la luna Mamita que yo te di, cocino mi amor Recuerda tú el beso que me diga Me diste con el beso, viste las luces El beso que te di en el cerro, las tres cruces Recuerda tú el beso que me diga Un beso que grita es la bendita Un besito sabroso, que rico mamita Recuerda tú el beso que me diga Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro Mamita en Cali lo hacemos todo Recuerda tú el beso que me diga Si tú me quieres te adoro Por eso te beso y te digo así mamita Recuerda tú el beso que me diga José Hijo Lebrón ¡Gracias! 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 Allá, préndeme la luz Darío, la luz, la luz Préndeme la luz, la luz de arriba La clave, ¿qué pasa? Que se sienta Eso es Colombia, eso es Cali Camina Todo el mundo Recuerdas tú el beso que te di Que tú te amarras, no hay linda El beso que yo te di, mamá Recuerdas tú el beso que te di Te acuerdas el beso, mamita, campó el beso duro Un besito con chocaduro Recuerdas tú el beso que te di Te digo que el beso fue tan feliz Por eso es que ahora me quedo que te ame Recuerdas tú el beso que te di Besito de coco, besito pa' ti Besito solito de la patita a ti Recuerdas tú el beso que te di Te acuerdas tú, tan feliz Pero el beso que te di Mamá Más 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 Más